Kerem Bursin planea un cambio rotundo en su vida, que nadie esperaba. Con motivo de la presentación de Oliverse, Kerem Bursin estuvo en Madrid junto a Álvaro Morte y Cayetana Guillén Cuervo y ya es la quinta vez que el actor turco regresa a España donde es siempre bien recibido y querido por el público. Ahora, Kerem Bursin planea un cambio rotundo en su vida, que nadie esperaba. Si bien ya son varias las visitas de Kerem Bursin al país, cada vez que llega se lo recibe como si fuera la primera vez. Claro, nadie pasa indiferente ante la presencia del intérprete que actualmente está soltero aunque tal vez no por mucho tiempo, puesto que se habla de una posible reconciliación entre él y la actriz, Hande Erschel. Ya he sabido que Kerem Bursin es un amante del clima español, como también de su gente y esto no hace más que acrecentar la posibilidad de que el actor vea con buenos ojos hacer un cambio drástico en su vida actual. Claro, el protagonista de Love is in the Air tiene varios proyectos aquí en España y no dejan de aparecer nuevos, por ende, no pasará mucho hasta que volvamos a verlo por aquí y es por eso que el rumor de un cambio de vida es cada vez más probable. Kerem estaría pensado en buscar una residencia aquí en España y, sin lugar a dudas, no le faltarán propuestas de muy buenos lugares. Además, cuenta con la ayuda de Antonio Banderas, quien le abrió las puertas de su hogar en Semana Santa. El célebre actor podría ayudarle a Kerem a tener la mejor opción de estadía aquí así que no se descarta que pronto podamos disfrutar de su vida en España. La reconciliación Cada vez son más fuertes los rumores sobre el regreso de Kerem Bursin y Han de Erchel, incluso, a pesar de las fotos de la actriz con Can Gildirim por Londres. La posibilidad de que la pareja de Love is in the Err, vuelva a estar junta es el sueño de todos los fans. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!